Bueno, les voy a mostrar ahora un tutorial de la canción Penélope de Joan Manuel Serrat. La vamos a ir sacando un poco sobre la marcha, porque me la pidieron hoy y no es una canción que yo tampoco he tocado mucho. La he acompañado alguna vez, más que nada, la he acompañado en la versión de Diego Torres. Pero acá vamos a tocar la melodía. Vamos a hacer el Sol Menor. Entonces la melodía, lo primero. Re, la, se, sol, re, la, si, bomol, sol. Esa parte. Re, 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 un tubo, re, re, sol, si, bemol, re, mi, bemol, do. Fa, 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 la, do, do, re, si, bemol. Mi, 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 mi si lo pueden hacer coincidir así notas de la mano derecha con el arpegio va a quedar bien el segundo acorde es do menor do mi bemol sol entonces tenemos sol menor fa7 fa la do mi bemol fa 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 la do do cuando toco el de este do voy a tocar si bemol mi bemol mi bemol sol sin acordes mi bemol en la melodía mi bemol en la melodía la do mi bemol sol ven que es como un do menor con el bajo en la entonces fa7 la 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 el do menor también le pueden agregar la séptima que es el si bemol do mi bemol el si bemol lo pueden hacer séptima mayor agregándole la si bemol, re, fa, la mi, 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 do, si, la, sol, si bemol bueno, eso va dos veces y ahora vamos con esta parte cambia a sol mayor si si, si, do, si, re, re, mi, re, sol, 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 si, la, sol, fa, sol, ten, y, do si, si, do, si, re, mi, re, sol, si, la, sol, fa, sol, ten, y, do los acordes sol mayor, sol, si, sol, si, re, si, 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 la, do, si, re, re, re y ahora la parte que sigues y ahora la parte que sigue es Re mayor vuelvo a Re todo igual y ahora, en vez de resolver en Sol voy a un MiSus4 MiSus4 Mi, La, Si, Re Bueno, y ahora viene la parte en donde cambia de tono bueno, ya había cambiado porque empezó en Sol menor después cambió a Sol mayor pero ahora hace un cambio más drástico porque va a La mayor Si, Do, Do sostenido con el acorde de La La, Do sostenido a Mi Fa sostenido a menor Fa sostenido a La Do sostenido a Mi Repito esa melodía Si, Do, Do Si, Do, Do, Do sostenido Si, Do, Do Y vuelvo a repetir esa melodía con el acorde de Do sostenido 7 Si, Do, Do sostenido a Mi Bueno, el tema entonces moduló a La mayor ahora ahora este Do sostenido es Do sostenido Fa natural Sol sostenido Si, natural Y ahora Y ahora Ya estoy en la tonalidad de de La mayor pero voy al relativo menor que es Fa sostenido a menor entonces sería Re, Do sostenido, Re, Si Sobre el acorde de Si menor 7 Mi7, Mi Sol sostenido a Si Re Mi, Mi Mi, Mi Sol Si Mi 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 Sol Si Do Sostenido a La Re mayor Re Fa sostenido a La Re Re Fa sostenido a La si, mi, re, re, fa, la, si, la, si, sol sostenido y eso es bueno, este acorde es sol sostenido, semi disminuido sol sostenido, si natural, re natural, fa sostenido fa sostenido do, do, do sostenido la, sol, sol, sol sostenido fa, de do sostenido entonces, los acordes de esa parte la, 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 y si menor siete mi siete la, 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 la mayor re la, 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 la sol sostenido, semi disminuido el sol sostenido se ha disminuido lo pueden pensar así que es un si menor con el bajo del sol sostenido do sostenido séptima do sostenido fa sostenido fa sostenido menor con séptima puede ser fa sostenido la do sostenido mi para volver al si menor hace el fa sostenido siete fa sostenido la sostenido do sostenido mi y vuelve el fa sostenido siete la versión de Serrat directamente cuando vuelve a cantar ya vuelve a cantar todo lo mismo todo esto que les mostré un tono arriba entonces ya arranca el la menor bueno yo lo que les aconsejo el consejo es si lo vamos a aprender así el sol menor una vez que lo aprendieron hemos hecho todas estas movilaciones y estos propias de que lo que le comenten conmigo volvemos al sol menor volvemos al sol menor como podemos volver desde Fa sostenido tengo que volver a Sol menor una de las opciones sería directamente tocar el Sol menor tocar el Sol menor o hacer unos acordes antes del Fa sostenido antes del Sol menor bueno, se puede volver haciendo algunos acordes haciendo un pasaje podríamos hacer algo sencillo después de Fa sostenida un Do menor un Re7 un Re7 un Re7 Bueno, para cambiar de tono está bueno con una melodía Fíjense que yo recién lo estaba tocando